Luis Miguel fue recibido de la mejor manera en Cartagena, Colombia, luego de la polémica ocasionada tras la cancelación de un show que daría en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El sol fue sorprendido por un grupo de raperos quienes a ritmo de guitarra y voz, se le acercaron para cantarle algunas rimas. Bienvenido a Cartagena donde están las cosas buenas, dice parte de la letra que interpreta el rapero MC caribeño a Luis Miguel. Tuve el don de convencimiento y se quedó escuchando, me dio una sonrisa y después un abrazo aquí está el video, manifestó el rapero MC caribeño. Este melódico recibimiento con rap agradó tanto a Luis Miguel, que además de escucharlos con una gran sonrisa, accedió a tomarse una foto los rapeos. El rapero MC caribeño comentó en la foto que publicó junto a Luis Miguel. Seguimos trabajando, gracias a Dios por darnos el gusto de conocer a este artista, esta leyenda como es Luis Miguel. ¿Qué? ¿Qué? Es de esta manera como Luis Miguel continúa con su gira internacional dentro del Tour México por siempre, a pesar de los inconvenientes a los que se ha enfrentado en los últimos días. ¿Qué opinas de la canción que le cantaron a Luis Miguel estos raperos? Déjame tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.